...muestra la perfección de su complicado y maravilloso mecanismo. Este es el equipo de control que asegura la fiel captación de la imagen y el sonido. Las exhibiciones experimentales atrajeron concurrencias extraordinarias que presenciaron el curso de las sesiones con el interés imaginable. Las rayas negras que se notan en la pantalla se deben al desincronismo existente entre la cámara filmadora y la televisora. En visión directa la imagen es nítida. La televisión pues ha dado su primer paso efectivo en Argentina abriendo camino a conquistas cada vez mayores.